Y hola chicos, bienvenidos a mi canal hoy A ver, hace tiempo ya que no subo vídeos y todo eso Pero porque por los estudios y todo eso Vale, hoy pues por fin me he hecho un hueco para hacer un vídeo Vale, y no sé si sabéis quién es Karina y Marina Que son como unas, no, es una chica que se hace pasar por dos Como su hermana ajena y no sé qué A ver, yo de pequeña sí que la veía, la veo un montón O sea, en YouTube la veía un montón de canciones Me volaba mucho, encima las tengo descargadas en Spotify A ver, de vez en cuando veo un vídeo o algo así Pero no la escucho tanto ya Así que hoy vamos a reaccionar Bueno, voy a reaccionar al videoclip este nuevo de Bombón La canción esta de Bombón es súper popular Ha servido un montón de ella Me he sido duto de... Bueno, muchísima, ¿vale? Y yo, a ver, sé algo, ¿vale? Pero no la he escuchado, no he visto ni el videoclip ni nada Así que... Vamos a reaccionar Vale, aquí lo tenemos Esta es Karina, ¿vale? La de la chica Es Karina Y... Y la gafas creo que es señor Y el que se está pensando con Karina Pues su novio, pues... Eh, Hugo, Hugo 23, no creo que era Vale Eh... Karina ha cambiado mucho Desde su infancia y todo eso Así que... Sus canciones o sus vídeos Están evolucionando Y supuestamente, pues, son... A ver Supongamos que son mucho mejores que antes, ¿no? Es que no... No me quiero esperar nada, ¿vale? En plan... Pues... Voy a decir mi honesta reacción Si me ha gustado o no Que... Eh... Da igual No puedo mentir, ¿vale? En plan... No puedo decir que me ha gustado Sin que no me haya gustado, ¿vale? Vale Vale No puedo decir... Vale, a ver. No quería reaccionar antes de que se acabe, pero... Es que... Me encanta. Me encanta la música, me encanta el ritmo, todo, pero lo que dice al principio... Que dice... Él tiene un regalo que no cabe en la mano. Me dice que es sabrosa y se come como helado. Vale. No quiero malpensar, pero... Vale, pero la música está preciosa, me encanta el ritmo, me encanta todo, ¿vale? Sigamos. Gracias. Gracias. Vale, esto es lo que he escuchado. Es lo único que he escuchado en la parte de esta de que... ¡Háganse, tío! Que llegó el más pegado. Hubo 23, no sé qué, no sé cuánto. Vale, de momento está bien, ¿vale? A mí me gusta porque siempre me han gustado sus canciones y todo eso, pero... Está bien, está muy bien. Con el micro preparado. Con el micro preparado. Esto no es... No se lo anuncio para Maximum. Es que a ver si sale nada yo de eso, no se lo anuncio, no algo. No sé. No sé. Eso es señor, ¿no? Vale. Está guapa, ¿eh? Está guapa, ¿eh? Gracias. Y el señor. Vale. Vale. Es que... A ver, ha estado surísima, me encanta el ritmo, me encanta todo. La letra está bien, ¿vale? Para las cosas que dicen que algunos no lo entenderán. Pero está guapísimo, me encanta el ritmo. Los bailes preciosos, me encanta. Te amo, ¿vale? Me ha encantado lo último que dice... Tu vecino, Hugo 23. Y el señor en la casa. Vale, vale. Me encanta, me encanta, me encanta. Le doy como un... 9 de 10, algo así. Pero, a ver. Ha estado muy, muy guapa. Me encanta para lo que la gente dice que está... Que está horrible, no sé qué. Pues, no sé, boluda. A mí tampoco me parece que está tan... Tan, tanto, boluda. Pues, no sé. No sé, pero está... A mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Así que... Darle... Pues, va. Ya, ya acababa así. Así que darle un buen me gusta. Y ya llevamos 3.000, algo, suscriptores. Vamos a por los 4.000, por favor. Que necesito, necesito llegar. Hay mucha gente aquí viéndome. Que sepáis, os quiero muchísimo, ¿vale? Os quiero muchísimo. De verdad, gracias por todo el apoyo que me dais. Por los vídeos. Y todo eso. Y lo siento mucho por estar tan inactiva. Es que por los estudios. Y todo eso. Es que... No puedo. Es que nos pueden deberes todos los días. No puedo más. Es que no puedo. Pero... Me voy a dejar huequillos para hacer algunos vídeos. Suscríbanse. Suscríbanse. Adiós.